Por cierto, en Guatemala, Aeronáutica y Ministerio de Salud buscan permanencia de la Unidad de Vigilancia Epidemiología en el Aeropuerto La Aurora, especialmente tras casos de sarampión detectados en México y en Costa Rica. Estamos trabajando en conjunto para poder darles un espacio, para poderles darles todas las facilidades, tanto de seguridad como de movilización dentro del aeropuerto y poder ellos ejercer su labor, que el doctor pues le explicará más a detalle que podrás. Si platicábamos que con la globalización y los medios de comunicación modernos, una persona que viaja de cualquier parte del mundo puede estar en Guatemala en un día, de dar cuenta que el riesgo a transmisión de enfermedades que no son frecuentes o no existen en Guatemala pudieran ser transmitidas inmediatamente, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas.